...productivo y de mayor emprendimiento en toda Venezuela. Para eso, Luis, hemos diseñado una política que llamamos las cuatro ejes. La primera vez, la motivación. Tenemos una cantidad de ideas, de emprendimiento, de gente que sabe hacer, sabe coser, sabe sembrar, sabe emprender y producir su idea. Pero que cuando tienen que enfrentarse a todo el andamiaje burocrático, a los libros de cuenta, ese conocimiento no lo tienen. Por eso hemos diseñado esta política que arranca formando a los emprendedores para que todo el proceso para emprender tenga los conocimientos necesarios. La segunda vez, Luis, la formalización. Lamentablemente, tenemos que decirnos, nuestra burocracia sigue siendo pesada, sigue siendo una dificultad para emprender. Mucha gente arranca con mucha fuerza, con muchas ganas, y cuando choca con la cantidad de papeles que les toca o que les solicitan, se rinde. Nosotros vamos acompañando, para que ustedes creen sus empresas, hagan su ruido y su permiso sanitario, con todo el acompañamiento de la colaboración. Para que la democracia no sea una dificultad para los emprendedores. La tercera vez, Luis, el financiamiento. Los recursos necesarios para que esa idea que ustedes tienen, se haga realidad. Y la cuarta vez, las vengan, mostrar el producto. Lograr que nuestro pueblo crea en nuestros productos. Consuma migrantinos, consuma venezolanos. Los migrantinos, los venezolanos, somos capaces de hacer y de hacer las cosas bien. Vamos a producir en Venezuela y vamos a convertir a Miranda en el estado más productivo de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.